Vamos a reaccionar a Jacin Luñez, cero sentimientos Jacin Luñez me parece un artista muy infravalorado, valorado, me cuesta hablar a veces y vamos a escuchar que onda con este temita si quieren más de Jacin Luñez es cuestión de likear este video, de comentar, simplemente me ayudan mucho los invito como siempre a que se metan en el grupo del Puro CT, que en nuestra comunidad estamos por ya 900 personas, último link en la descripción también que se vengan a Twitch que es donde estoy haciendo los directos todos los días ahora estamos a las 9 de la noche a la Argentina, chilenas o a las 6 de la tarde una mexicana en adelante pronto posiblemente nos vayamos aquí, voy a ir avisando en todos los videos, hasta que de alguna, bueno, de un día para otro seguramente nos vayamos directamente a Kik ok, salgo como chunca si me querés ir a seguir de hecho posiblemente cuando esté subiendo este video el link de Kik ya está abajo para los que quieran ir adelantándose pero bueno, vamos a escuchar esto al tema del nuevo Jairo Vero no al de Gino, ahora reaccionamos al de Jairo a Staley no creo reaccionar, por lo menos hoy eso lo voy a dejar después para grabar o bueno, pues a Staley me gusta mucho igual ahora es Haciel Moncler, boludo dice Rosa Chicle, boludo gracias a la gente de TikTok y YouTube que viene de Twitch amigos, vengan a Twitch, por favor soy como chuncano a ver esto no me había gustado antes del principio pero si me va a gustar si me va a gustar si me va a gustar muy cantadito me gusta suave, chill me acompaña la soledad que abraza y en mi mente duda se me sobrepasan en mis audífonos la canción favorita esa que escuchamos la primera cita y ahora tu casa otro la visita si me gusta si me gusta si me gusta porque es se me hace raro y por qué se me hace raro porque es como medio lento medio suavecito como la instrumental tiene unas pares de pausas la gente que está preguntando ahí cómo se llaman es un tema de Haciel Núñez Cero Sentimiento se llama gente de TikTok y gente de YouTube venga a Twitch por favor por favor me ayudan mucho si ya de por sí me están viendo ahí y se van a quedar viendo los directos ya sea en YouTube o en Twitch o en TikTok vengan a Twitch me ayudan un montón a crecer si quieren y bueno ven todo piola salgo como chuncano me gusta mucho la 1 a 5 ¿qué es eso? ya lo escuché a Robisa esa que se tomó la primera cita y ahora tu casa otro la visita y a mí el dinero y los amores no me hacen falta ahorita oh pandemia 7-2 ¿qué es eso? wow ¿dónde será eso, no? qué abuso el lugar ese, bro mañana reacciones a Diego mañana vamos a reaccionar a cosas a lo que vamos a hacer hoy, amigo Sasa en Tepito Sasa en Sinaloa con los narcos gracias gracias, no sé qué es eso pero gracias lo quiero che esto lo voy a agregar, eh esto se va agregadísimo no, quizás parece que no porque tampoco es un tema para saltar, muchachos es un tema que estoy disfrutando pero este tema lo voy a agregar y Jasiel Núñez infravalorado, amigo si a una sola persona yo tuviera que escoger serías tú si tan solo yo pudiera perdonarte upa, upa cero sentimiento porque a fuego lento quemaste todo en mi interior hola Bren, mi reina ¿cómo estás? hasta dejarlo en cenizas mi amor y ahora las noches las paso sin ti si me gusta más nunca solo quiero ver qué me dicen a ver con quién les gustaría un featuring de este tema siendo que a la gente que le gustaría el tipo de música que le gusta a mí mío, chile y así más si le gustan los corridos a veces podrían llegar a tirar a una persona que estoy pensando yo hay una obvia y otras che, qué buenas tomas las del dron, boludo con chuk con danilux, boludo con danilux sí, 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 sí con danilux obviamente la fácil era con Nati y la difícil con danilux muy bueno amigo con junior h también sería increíble con junior h sería muy bueno esto bueno gente esa fue la reacción de hacer los sentimientos de jaciel nuñez me encanta traer a jaciel nuñez porque es buenardo es buenísimo gracias a toda la gente que está bancando muchas gracias de corazón a toda la gente que está dejando la view siempre que puedan dejar view en caso que se tengan que ir y puedan dejar la compu el tele la compu de escritorio del living ahí de su casa prendía con un poquito de volumen me ayudó a crecer un montón esa fue la reacción gente a jaciel espero que les haya gustado estoy haciendo las intros y las autos bastante cortitas porque estamos en Twitch estoy todos los días a las 9 de la noche de la Argentina 6 de la tarde una mexicana en adelante hoy justamente jueves los jueves son jueves de reacciones si llovían todos los días reaccionamos a cositas la gente lo sabe jueves exclusivamente día de reacciones porque suelen salir muchos temas así que los invito a venir cuando quieran me gustaría que se unan al grupo del puro CT si planean ver más mi contenido porque en ese grupo es donde aviso todo donde está mi comunidad y ahí voy a avisar cuando me vaya aquí si es que lo hago y si es que lo hago voy a necesitar su apoyo porque para el que no sabe estoy trabajando mucho 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 y ahorrando mucho amigo para irme a México no sé a qué a conocer quien dice el día de mañana si van las cosas bien me quedaré allá unos meses no lo sé pero estoy ahí con la cabeza en eso últimamente porque de México me están dando mucho cariño y quiero ir siento que que es lo que más quiero hacer así que si me quieren apoyar amigo por favor por favor si me quieren apoyar en eso o en que yo me vaya a México que quiero conocer a muchos de ustedes dejen view den un like comenten suscríbanse siempre son cosas gratis pero bueno esa fue la reacción gente véanse este visto por acá con la edición voy a poner una miniatura del último video que subí a mi otro canal de YouTube chuncano que viene con el domingo subo video así que suscríbanse yo no estoy loco me veo en foto y respiro poco abajo del agua no puedo vivir